Muy contento de regresar Empezar a jugar y marcar dos goles para mí Es importante y estoy muy bien Volvía a sonreír, volvía al Bernabéu Y a la Champions, esa competición que a Cristiano le motiva especialmente Cantaba ese himno antes de empezar Porque ya tenía ganas de volver a sentirse importante en el césped Lo demostró desde el primer minuto, con ganas, peleando cada balón Porque era una noche para reivindicarse y hacerlo como mejor sabe Con goles Lo que más quiero es volver, ahora, próximo miércoles, empezar la liga Después del castigo que ha tenido injustamente Será el último partido de la temporada donde no vamos a tener a Cristiano Sonreía aliviado Zidane porque sabe que Cristiano soluciona todos sus problemas en ataque Clave para nosotros, importante, siempre está ahí, siempre mete goles Ese hambre infinita que le impulsaba a buscar el balón tras marcar de penalti A pesar de ir ganando Esta es la competición de Real Madrid y queremos mucho ganar Por sexto año consecutivo anotaban el estreno europeo Y por suerte para el Real Madrid Último partido ya Cristiano ya está de vuelta